Hoy voy a hablarles sobre Buena Suerte, Leo Grande. Hay una escena en la cual él saca todos sus dotes. Neta, que si no le dan la nominación, aunque no se la lleve, pero desde ahorita Emma Thompson se la gana. Si fuera una señora de edad avanzada con un joven, los cuales van a tener sexo... Familia de Sala 7, deseo que se encuentren muy bien. Yo hoy voy a hablarles sobre Buena Suerte, Leo Grande. Y sí es bastante grande. La historia, muy buena historia. Pero ya, ya, fuera de bromas. La verdad es que esta película sí es bastante buena. Pero antes de decirles por qué es tan genial y no se la deben de perder en cines, les voy a contar de qué trata. Todo se centra en Nance, una mujer de avanzada edad la cual está buscando ese algo que la haga sentirse viva, ese algo que la haga sentirse realizada. Y no solamente personal, sino también sentimentalmente. Y esa persona que lo va a lograr es Leo Grande, un joven el cual se dedica a prestar sus servicios sexuales, así como lo escuchan. Ya estamos en una época en la que podemos hablar del sexo libremente, sin ser juzgados. Pero sí, Leo Grande llega a la vida de Nancy para que no solamente le haga sentir lo que nunca ha sentido en todos los años que tiene de vida, sino también para encontrar una persona con la cual se puede abrir. Y eso es recíproco. Porque por más que Leo piense que él solamente va a su trabajo, se va a llevar una gran sorpresa al final de esta historia. Con lo que les acabo de decir, podrían pensar que les estoy spoileando toda la película, pero la realidad es que no. Esta trama es bastante sencilla, muy llevadera, además de agradable. Lo interesante de esto no es descubrir el desenlace de los personajes, si continúan juntos y van separados, o lo que sea que les vaya de parar. Lo interesante es descubrir lo que sucede en esa relación que desarrolla durante 97 minutos que dura este filme. Lo primero que quiero resaltar sobre esta cinta es que a pesar que el 90% de su historia se desarrolla en el cuarto de un hotel, no es para nada aburrida. Y lo más complicado que me parece a mí lograr es que el espectador se siente entretenido con simples diálogos. Y bueno, creo que utilicé mal la palabra simples porque la realidad es que los diálogos son bastante complejos, te atrapan al primer instante y obviamente todo esto gracias a las actuaciones de sus protagonistas. No tengo que decirles lo gran actriz que es Emma Thompson, pero de verdad, desde su primera escena, desde sus primeros diálogos, te entrega y te deja saber la personalidad de Nancy. Es realmente enriquecedor lo que logra ser esta actriz. Y lo más difícil e increíble es que, a pesar de que ya sabes la calidad de actriz que es, te sorprende. Eso lleva a la historia a otro nivel. Ahora, hablando de su contraparte, Darryl McCormack, él en un principio sientes que pues está llevándose, dejando guiar por lo gran actriz que es Emma Thompson, pero llega un momento, hay una escena en la cual él saca todos sus dotes y sí, esos dotes de los que malamente están pensando, pero aparte sus dotes actorales y demuestra que está a la altura. Obviamente la película actualmente se la lleva a Emma Thompson, pero él no se queda atrás. Sean pacientes, dejen que la historia los deje llevar. En el momento en el que necesiten que este actor explote, lo va a lograr. Lo que tengo que resaltar y creo que es el punto fuerte de la película es su guión, la estructura que tiene está genial, que de principio a fin te entretengas solamente viendo a dos personajes platicando sin que haya una escena de acción, sin que haya cambios de ritmo, que digas, oh, este giro de todo el que no me lo esperaba. No, o sea, simplemente es ver la relación humana que desarrollan estos dos personajes. Obviamente hay una diferencia de edad entre ellos y un tema muy morboso. Que pues obviamente te llama la atención, el ver a una señora de edad avanzada con un joven los cuales van a tener sexo, pues obviamente te interesa. Pero conforme van pasando los minutos y encuentras una relación más personal que sexual, porque es bastante conmovedor. Claro que estas conversaciones en algún momento te vas a sentir identificadas con ellas. ¿Por qué? Porque son parte de las relaciones humanas, son parte del crecimiento. Todos hemos vivido lo que viven estos personajes y que en algún momento ellos empiezan a confesar el uno al otro ciertos detalles. Pues uno de ellos seguramente tú lo viviste y eso te hace compenetrar mucho más con la película en general. Obviamente las actuaciones, como ya lo dije, te ayudan. Obviamente los diálogos que tienen, la química que hay entre Emma Thompson y Daryl. O sea, realmente todo está muy bien. Esto enfocándonos en esa parte, pero yéndome ya a la parte técnica, también está sencillamente bien realizada. Las partes técnicas no tienen un pie de qué cojear. Tú puedes decir, bueno, ok, 90% todo se desarrolla en un cuarto de hotel, pero está muy bien iluminado. Sí te hacen sentir que están realmente en un cuarto de hotel. O sea, todos esos detallitos, los movimientos de cámara te hacen sentir dentro de la habitación con ellos. O sea, son cosas que a lo mejor no son tan perceptibles. La realidad es que Buena Suerte, Leo Grande, es una película sencilla, muy digerible, que es entretenida por la carnita, no por la superproducción o por los efectos visuales o porque tengan realmente un presupuesto enorme. No, es una película que es fuerte por su sencillez. Denle una oportunidad. Yo sé que a lo mejor al ver el póster, al leer la sinopsis, no les va a llamar la atención, pero estoy seguro que no se van a decepcionar. Si a Emma Thompson no la dominan en la próxima entrega o las próximas entregas a lo mejor del cine, realmente están vueltos locos. Toda la academia, los huevos de oro, todas esas grandes premiaciones. Neta, que si no le dan la nominación, aunque no se la lleve, pero desde ahorita Emma Thompson se la gana. Pero bueno, en fin, ya no les voy a hablar más de esta película porque creo que es de esas historias que tienen que vivir en el cine, con las luces apagadas, en silencio totalmente, que se cree una atmósfera ahí para que se sientan con los personajes, se adentren mucho más con ellos y la disfruten, porque de verdad la van a disfrutar muchísimo. Ya saben que después de haberla ido a ver al cine, les invito a que aquí abajo en los comentarios me digan si concuerden con mi opinión o si están en total desacuerdo. Ya saben que el chiste es de abatir sobre eso que nos une, que es el amor por el cine. Tampoco olviden hacer todas esas cosas de YouTube, darle like a este video, compartirlo, activar la campana de notificaciones, suscribirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco olviden que yo soy Aldo Yate, nos estamos viendo hasta la próxima. Chau!